Muy buenos días amigos suscriptores de YouTube aquí DarkKill y aquí estamos en lo que sería Minecraft porque he dicho en la 0.9.5 en la serie Dark World Y bueno, otra vez tuve problemas con mi iPad, cada vez que grabo desde el iPad no sé qué es lo que está pasando Y bueno, pierdo la grabación, se me frisa y se me, no sé, se me crashea, no sé qué haré Pero lo que estoy haciendo es grabando desde la PC ya que tengo un programa pues que pueda ver la pantalla en la PC y desde la PC grabar Lo que estaba haciendo era conseguir hierro para hacer armas y todo eso Y bueno, ya saben que también tengo un canal de PC, lo que sería DarkKill el PC que siempre lo dejan en la descripción Vamos a armarnos por aquí, bueno, tengo que guardar cosas aquí Esto no lo voy a usar ahora, lo que no voy a usar lo voy a dejar en la caja Para así tener espacio Así que, vamos, esto porque el palo lo voy a necesitar Esto no tanto, esto tampoco Lo que se me ya tampoco La zanahoria sí, pero esto tampoco, esto tampoco Así que, espero que se vea bien, me deje grabar bien, sin ningún problema Y bueno, vamos aquí a seguir Y dónde está el palo, en el peto aquí Vamos a ver Espero que también la voz esté concruente o al mismo tiempo con lo que estoy grabando Espero que sí, ya que brinca, brinca, brinca Espero que sí funcione Así que, lo que iba a hacer era buscar una cueva O lo que estaba haciendo en el video Era buscar una cueva Y bueno, había encontrado una aquí Que estaba aquí con los creepers Así que muere, 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 muere No, me dio, ya sé, ya sé Bueno, aquí está la cueva No sé si esta cueva Caiga donde quiero ir Que será el portal al N Come, 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 come Que esto sea así, finito No, no, no Pero por qué hay tantos creepers ¿Qué es esto? Bueno, vamos a meternos aquí, no importa Espérate, que el creeper me persigue No, 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 no Vamos a hacernos lo que sería Esto aquí, esto por aquí Y dónde están las luces ¿Dónde están? A ver, aquí Y, vamos a ver Este es bastante grande Bastante grande Se supone que No ¿Por qué me quieren matar? Yo soy bueno Y he encontrado que se exportaran Pero voy a sacar estos kits Para hacer lo que sería Más antorcha Y poder alumbrarme Esto ha sido Un día Muy caótico Primero era Grabando En los juegos de hambre Por Por la PC Y ya lo he subido Así que Ya saben Que ya tengo Minecraft En la PC Bueno Mejor me voy a comer la zanubria Que me va a dar más corazones Así que Voy a comérmelos Todo Y vamos a tigrear No, por aquí Y vamos a alumbrar Espérate ¿Alumbra, alumbra? Ok, hay luz Bueno, aquí hay más Que no estaría mal cogerlo Ya que lo voy a utilizar siempre Pero que ese zombie no esté cerca mío Así que Vamos aquí Si escuchan un ruido raro Es que Está lloviendo Y bueno No Bueno, pues ¿Qué puedo hacer? No puedo parar la lluvia Y decirle No, voy a grabar ahora No No Ok Aquí vamos Aquí va a dar Un Es una escalera No se puede hacer Escaleritas Vamos aquí Que para poner Como si fuera la entrada Ya que No me quiero perder Y vamos por aquí Por aquí Por aquí Y donde están mis Bueno, tengo que hacer más antorcha Bueno, palito Para hacer más antorcha Y ponemos por aquí Y ¿Dónde está la antorcha? Aquí 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 Para que se nota la diferencia De que Por aquí viene Bueno, vamos a poner más antorcha Ok Ok Ahora que tenemos por aquí Aquí Sería Acá arriba sería la biblioteca Vamos a poner lo que sería la espada No Pensé que era la biblioteca Esto se ve muy raro Al menos que arriba sería El portal al N No estoy seguro Pero no importa Vamos por aquí Sería allá arriba Pero parece que Ok, una puerta aquí Abre Y por supuesto No hay nada aquí Vamos a encontrar otra puerta Quien narre Oh Muerte Oh, se me escapó Y ya viene el ruido ese de él De lo que sería el Este Tú Muerte, muerte, muerte Muerte Ok Pude ir con él como si nada Ja, ja, ja Y Este Pero ¿Dónde vino? Ok Aquí encontramos lo que serían Uh, una espada Bueno, ya tengo espada Encontramos un cofre Pero Ya tenía Tenía lo que Tenía dentro Vamos a ver que aquí Uh, encontramos Lo que sería un Oh Zombidor No es un diamante Es una esmeralda Que diga Una esmeralda De momento Como que se me Se me olvidó No sé Que me pasó En la mente Pero Ya me ha recordado Vamos a ver Que tenemos por aquí Otro cofre Y que tenemos aquí Manzana Y lo que sería Eh, como pintura Que Bueno Eh Espero que en futuro lo use Y vamos a ver Que encontramos por aquí Y por aquí Espero que se esté viendo bien Y Si no se ve bien Pues lamento que no se vea bien Pero trataré de mejorar Eh Todo Así que Bueno Se me está haciendo Eh Imposible encontrar Lo que sería exportar Y esta piedra Bueno Bueno Esta piedra parece La del Si Esta sería La del Ah Cuando entras al portar Y entras al inframundo Parecería Parece que es esta Ah no Esto es granito Estoy confundido No sé Esta actualización Es Bastante extensa Y han tirado Muchas Muchas cosas Así que venían por aquí Vamos a ver Que encontramos por aquí No sé si estuve aquí Pero Eh Se tiene que explorar todo Y Ya creo que lo encontré Creo Vamos a ver Que encontramos Que hay por aquí Vamos a ver Alumbrar Y no hay nada Pero es bueno Que este Esté todo Alumbrado Donde ya He venido Y he cogido Y todo eso Este Vamos a matar a este Uh Muérete 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 No me hagas nada No me hagas nada Yo sé que no va a hacer nada Eh Vamos por aquí No No hay nada Eh Que vamos a ver Por aquí No hay nada Por aquí tampoco Bueno Se me está haciendo Parece que está Muy lejos Lo que sería el portal Y donde Donde está la puerta Aquí hay una puerta No No hay puerta Ya Bueno Ya sé Que cogí para aquí No debo volver Eh Vamos a ver Por aquí No hay nada aquí Ya Para este lado Oh Menos que Si hay una puerta Y Que hay por aquí No sé Si tenga que Abrir camino Por aquí Vamos a ver Si no se encuentra Oh si Se encontró algo Aquí abajo Hay agua Creo que estuve aquí Ahora si Aquí estuve Que está Yo decía que era la biblioteca Pero no era la biblioteca Vamos a ver Que hay por acá Y no hay nada Más que Seguir hacia abajo Bueno Podemos seguir hacia abajo No importa Aunque necesito hacer más Luces Espero que no No le molesten Que haga solamente Un capítulo De lo que sería el portal Pero Quiero enseñarles Como se ve Todo por dentro Y que es grande Es el portal Y por aquí No hay nada Vamos a ver Si por aquí Un zombie 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 Muere el zombie Y me dio Bueno Espero que no No laague tanto Muerte 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 Ok Muerto Aquí vamos a alumbrar Que grande Que grande es esta cueva Bueno Es el portal Donde está la cueva Aquí abajo Parece que Puede haber algo Vamos a ver Romper Romper Bueno Voy a tratar de mirar Así Y No No veo nada No quiero entrar para allá Así que vamos a seguir Lo que sería El portal Bueno Para encontrar el portal Bueno Esto no va aquí Esto no va aquí Ok Vamos a seguir por aquí Bueno Aquí no hay nada Bueno Estas rejas Son bastante Como puedo decirlo Caras Para hacer Ya que me piden Mucho hierro Y sería bueno Coger algunas Y tenerlas en mi inventario Para cuando suba Tener Y no tener que invertir En lo que sería En estas rejas Así que Ustedes pueden pensar Aunque no tengo espacio Otra vez Bueno La mazana me la voy a comer Para que Pues tenga Más vida Y ahora si tengo espacio Vamos a seguir por aquí Vamos a ver Que más encontramos Ya aquí yo venía Y aquí no he ido Pon luz Pon luz Ok Vamos a ver Que encontramos Por aquí De allá estaba Y Y Y No veo nada Pero no hay nada Lo poquito que veo No había nada Vamos a ver Que encontramos Por aquí Y es una bastante Una cueva Bastante grande Como aquí No sé Que pasó A la pantalla Se me ha puesto Negra De momento Así que Espero que No se haya visto eso Así que vamos a seguir Por aquí Y que encontramos Aquí Uuuu Diamante 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 Bueno Tengo que hacer Más antorchas Ya para poder ver bien Vamos a alumbrar Por aquí Y vamos a ir A donde Diamante No Espérate Muerte Tienes que morir Tienes que morir No vas a dejar Muerte 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 Estuvo a punto De explotar Y que tenemos Aquí El apreciado Diamante Con un solo Diamante Por supuesto No me van a dar Veinte Este Son monstruos Y quieren ir por mí Y yo lo que haré Es más antorchas No puedo hacer Más antorchas Bueno Vamos a matar Los que serían Los que están aquí Muerte Muerte Y puede haber cerca Puede haber más diamantes Aunque mucha agua Aparece también Por aquí Por aquí Por aquí No Vamos a alumbrar un poquito Y Vamos a tapar Lo que sería Aquí el agua Para ver si se va No se va el agua ¿Dónde estaría el agua? No Nada Bueno Parece que no se va a ir el agua Pero vamos a seguir por aquí Vamos a ver Que más tenemos por aquí Más Uh Hierro Esto es bueno Así que vamos a coger Todo que hace hierro Y así van a cogiendo Y van a teniendo las cosas No Lo estoy cogiendo Bueno Tengo que quitarme algo Sería esto Voy a quitarme esto El Sapling Creo que es No Sí Sapling Muy buenos No hombre Muy buenos Muy buenos ¿Y dónde está? Ok ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok Más hierro Vamos a coger más hierro Y esto sería para El próximo capítulo Así que Eh Quitaría Bueno No quitaría Eso sería Hierro con piedra Pues le quitaría la piedra Muy Muy certificado Aquí encontramos Creo que este rest Stone Pero no Espero que las próximas actualizaciones Como la La Uh Uh Ya pensé que Uh Más diamante Este capítulo me está gustando Me está gustando Dos Tres Cuatro Cinco Esto va a estar muy bueno Muy bueno Muy bueno Así que ya saben Eh Cómo conseguir diamante Eh Bueno ya saben Es muy difícil Pero No imposible Aquí Vamos a ver Ciento por aquí Vamos a ver Quita esto Quita esto Puede haber más diamantes Pero yo Alrededor lo que sería De la lava Pero no quiero caer a la lava Porque ahí sí sería Ah Desastroso No quiero caer en la lava Así que Eh No sé si Haga el video bastante largo Más de 15 minutos O no sé si ya me pasé De los 15 minutos Uh Esto se está viendo muy feo Muy feo Ok ahora sí Y vamos a ver Por aquí No creo que diga nada No No parece haber nada Esto Esto Podemos sacar Lo que sería Esta flechita Esta flechita No Esta pluma Así que Vamos a quitarlo Y ponernos Lo que sería La Como lápiz azul Se dice Si tengo entendido Muy bien Y lo otro Que sería Necesito hacer Más palitos Ah Nos tiré el piso Vamos a quitarnos Esta piedra Que Luego la podríamos buscar Lo otro sería Hacerme más Luces Para que Para aquí Ah no Para aquí yo vengo Aquí Por aquí Vamos a ver que Bueno me tengo que hacer más Más antorcha Y que me voy a quitar Que me voy a quitar Que nos sirva Que nos sirva Un cofre Que no No lo voy a necesitar ahora Y ahora sí Tengo luces 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 Ahora sí Venimos por aquí A ver que tenemos No No hay nada Por aquí Brinca Brinca Bueno espero Por lo menos Encontrarme un poquito más de diamante Y así tener Bastante O sea para Por lo menos hacerme Lo que sería una espada Y un pico Que Bueno Creo que ya tengo suficiente para eso Pero Tú sabes Uh Que tenemos ahí Jiji Más diamante Más diamante Oh Más diamante ahí Esta cueva es La mejor que he encontrado De mi vida Espero que este video Sí funcione Y vamos Ya tenemos los dos diamantes de aquí Y Bibi Bibi Qué más Ok Miro allí Y Podría dejar la descripción Lo que sería La zen Que sería Pues la semilla Esta es piedra Esta es tierra Una tierra No Esta es gravilla Que diga Es más difícil Es más difícil quitar Que lo demás Así que vamos a quitar Todo Espero que Que les guste Y todo esto Espero que no se me caiga El diamante Así que voy a hacer Donde está el diamante Espero que no se me caiga Ok Mirolo ahí Esto está Muy feo Que se me caiga aquí Bueno voy a coger Por el alrededor Y quitar lo que está alrededor Así Quizás Venga Y ponga esto por aquí Ok 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 Ahora sí Ahora sí Y Vamos a cogerlo Ok Lo tengo Lo tengo Ok Más Lo tengo Así que vamos a salir de aquí No quiero morir Ya tengo 10 diamantes Y bueno Vamos a ver Explorar un poquito Así por encima No sé si Haga más por aquí Para ser Por aquí no hay nada Para que ya puedas ver Por ahí abajo Parece haber Arco Pero de diamantes Para ser que no hay más señales Aquí mucha agua Vamos Paso por el viajito Y vamos a ver Si encontramos algo Combina Combina un poquito Jaja No sé si aquí Se ve algo No No se ve nada Vamos a seguir por aquí Vamos a explorar un poquito Vamos a ver Que encontramos por aquí No 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 quiero entrar ahí No se ve nada Aunque podría haber Pero no me quiero arriesgar A nada A perder lo que tengo Por buscar un diamante más O dos Por aquí no me voy a meter tampoco Creo que voy a salir Quiero salir ya A guardar estos diamantes Por aquí ya había ido Así que me voy a ir Uff Equívate eso Vamos a ver Para allá abajo Se ve algo Puede haber algo Pero Sería meterme mucha agua Y no quiero hacer eso Así que vamos a salir de aquí Quiero salir ya de aquí Vamos a regresar Regresa Regresa Y vamos a poner la espada Ya que puede haber Monstruos por ahí Así que Vamos por aquí Uff Hierro Que siempre está Bueno conseguir Bueno Yo entré por aquí Si Entré por aquí Eh Lo que haría es Voy a marcar esta cueva Como que estuve aquí Y ahí es Donde encontré Los diamantes Bueno Me gusta hacer eso Así que Eh Si a usted no le gustan Pues Eh Para mí es una estrategia De tener Eh Guardado No sé si Bueno Aquí sí estuve Aquí sí estuve De momento me perdí Bueno Pero pon la luz Ah Es que no Funce la antorcha Sí Nunca iba a poner Hola Lo voy a dejar ahí Y vamos a seguir por aquí Explorando un poquito Así por encimita Y no puede ser Eh Esto es imposible Y conseguíme tanto En 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 Video Así que Vamos a quitar esto Y creo que Voy a dejarlo hasta aquí Ya que Cuántos diamantes he conseguido 16 diamantes Esta ha sido la mejor cueva Le dejaré Le dejaré la descripción Lo que sería Eh La zen Así que Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Aquí de Arquiles Chao Chau 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 Chau